Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Ser o no ser, la alternativa es esa. Si es a la luz de la razón más digno sufrir los golpes y punzantes dardos, de suerte horrenda o terminar la lucha en guerra contra el piélago de males. Morir, dormir, no más. Y con un sueño pensar que concluyeron las congojas. Los mil tormentos de la carne herencia. Debe término ser apetecido. Morir, dormir, dormir. Soñar acaso, ah, la rémora es esa. Pues qué sueños podrán ser los que acaso sobrevengan en el dormir profundo de la muerte. Ya de mortal envuelta, despojado, suspende la razón. Ahí el motivo que a la desgracia de tan larga vida. Hamlet, de William Shakespeare, es el texto que hemos escogido para este nuevo episodio de La República de las Letras. En este martes 8 de diciembre del 2020, o al 2020, devuérmeme mi 2020, una vez más Shakespeare en nuestra República de las Letras. Ya hemos revisado en otras oportunidades Romeo y Julieta. Macbeth, Macbeth también lo hicimos y nos enamoramos de él y Macbeth. Y ahora hemos querido volver a los clásicos con este texto, esta tragedia del escritor William Shakespeare, que nos cuenta la historia del rey Hamlet, de Gertrudis, la reina de Dinamarca, que al quedar viuda por la muerte repentina del rey Hamlet, se casa cuando apenas habían transcurrido dos meses con Claudio, hermano de su difunto esposo. Este matrimonio tan rápido fue considerado por todo el mundo como un extraño acto de indiscreción e insensibilidad. Y por si fuera poco, Claudio carecía, Claudio que pasa a ser rey, carecía de todas aquellas virtudes que tanto habían distinguido en vía a su hermano, al rey Hamlet, y que si bien era un hombre de la grave apariencia, externa en su foro interno era ruin, infame y despreciable. Por todos estos motivos que el pueblo sospechaba que había matado a su propio hermano con el fin de casarse con la viuda, y de este modo convertirse en rey de Dinamarca, excluyendo del trono al príncipe Hamlet, hijo del difunto rey y heredero legítimo de la corona. Y así es como vamos a introducir en este texto, ¿cierto?, del que uno podría ser. Yo, cuando, bueno, lo hemos leído más de alguna vez, pero ahora ya así como profundizando, hay una parte de Polonia que yo decía, el Alberto Mayor, que el 20 de mayo va a lanzar su libro, Las 50 leyes del poder en el padrino, yo creo que tiene que ser las 50 leyes del poder en el cambio. Que de verdad, podía ya ser un cruce en relación al Polonia. Y eso. Bernardo, tú tienes los datos técnicos de la obra que nos convocó a Vivian. Uy, sabes que es tanto que hablar, tanto que mencionar que me estaba pasando muchos datos por la cabeza mientras tú hacías los primeros comentarios. Justamente porque Shakespeare es un autor determinante para la literatura universal, primero. Aun cuando su figura incluso estaba cuestionada, que si es que realmente existió o no, si hay obras que fueron no solo de un sujeto en particular, sino que de varios, varios dramaturgos al mismo tiempo, sobre todo por una cuestión de estilo. Porque muchas veces, por ejemplo, acá en el mismo Hamlet, tiene partes que son bastante mesuradas, una pluma bastante cuidada, y de pronto nos encontramos con unos encabalgamientos, una prosa muy rápida. Es una obra que también nos muestra la profundidad humana. Y se le ha dicho, se ha dedicado palabras y análisis justamente a eso, que la complejidad tiene que ver con aquello. Bueno, Shakespeare, autor del más representativo del teatro isabelino del siglo XVII, publica un montón de obras. De hecho, el mejor compendio de sus obras que se mantiene hasta ahora es el First Folio, que sus amigos publican a varios años, siete años, si no me equivoco, después de su muerte. Y justamente lo que ocurre con Hamlet es que es quizás su obra más extensa, que se publica a principios de 1600, después de, al parecer, varias reescrituras, porque justamente también es otra cosa que se discute, que había tenido varias versiones antes, que incluso se le atribuye a otro autor, a Thomas Kidd, una publicación y así. Es un autor que es muy prolífico, que es muy complejo, complejo en el sentido de que tiene tanto, su obra tiene tanto, es tan profunda, tan dinámica, que justamente te invita a hacer distintas miradas al respecto a ello. Y como para cerrar este comentario, me quedo con unas palabras que me dijo una alumna de segundo, tercero medio, en algún momento, cuando leyó justamente Hamlet. Me dijo, profe, qué dramático. Es como, de las obras dramáticas, esta es la obra más dramática. Porque nunca me cansé de que pasaran tantas cosas, a pesar de que tiene igual, bueno, en su mayoría está escrito en versos, tiene unas partes que son en prosa, que están justificadas por la forma del relato de sí mismo, pero me decías, qué dramático. Y justamente yo creo que la palabra que define Hamlet es drama, es el submus del drama, porque, bueno, sin entrar en spoiler antes de tiempo, que la Marcia es encargada de hacerlo siempre, pasa de todo, pasa de todo. Y es lo que ocurre con Hamlet. O sea, tiene comedias, tiene dramas, tiene trágicos comedias, mezcla un montón de cosas. Pero justamente en esta obra pasa de todo. Y es porque lo que hace Shakespeare es que se olvida un poco de lo que son las cuestiones estructurales y se centra en el concepto de la literatura clásica, que yo creo que es más importante, que es la catarsis. O sea, es generar la purificación de los sentimientos, las emociones del público, llevarlos al éxtasis a través de distintos caminos. Y justamente esto te enfrenta a la condición humana propiamente tal. Bueno, se trata de una obra dramática, hay que decir, que no lo dijimos al principio, que fue escrita entre el año 1601 y 1602. Claro, al principio de 1580 se supone que circuló como el primer Hamlet. ¿Cierto? Ahora, profe, ¿esto tiene un contexto histórico o no? Sí, sí, pero antes un poco de eso, yo me preguntaba por qué leer esto en este momento. Y ahí... El sentido, el sin sentido, profe. Claro. Pero ahí llegué al convencimiento, finalmente. Comencé con esa pregunta, pero al terminarlo tú llegás a la conclusión de que siempre las grandes obras tienen algo que decir. Y en este caso, esto tiene de todo. Hay una trama universal que es media edípica, donde hay una tensión constante con la madre, Es edípica, ¿no? Es edípica. No hay mucho tratado al respecto. Pero es súper claro la cosa edípica en el texto. Está la intriga palaciega, que es como este conventillo de palacio, de las altas traiciones de los hermanos por llegar a convertirse en rey. Está el melodrama del amor por Ofelia. Está también este concepto de la búsqueda de la verdad como elemento universal, digamos, de la historia. Una persona que se hace loco, se vuelve loco en nombre de ella. Y un final, digamos, que no tiene nada de apacible y que termina con muertos por todos lados, digamos. Jamás me imaginé yo eso de la obra. Yo digo, con otra perspectiva. Trata la melancolía. Trata uno de mis tópicos favoritos también, que es el tema de la melancolía. Hamlet es considerado uno de los grandes melancólicos, ¿cierto? Desde esta cosa del vestir de luto permanentemente a partir de la muerte de su padre, ¿cierto? Esta tristeza permanente que lo acompaña, pero que no alcanza a ser depresión. La Susan Sontag decía que la melancolía era ya la depresión sin ninguno de sus encantos. Y es de rápida circulación, perdón, disculpa. Es súper rápido. Como decís tú, Bernardo, suceden todo el rato cosas, pero también mezcla diálogos filosóficos súper profundos. Hay unos personajes que tienen una determinación como a toda prueba. Hay una carga emotiva fuerte. Es como todo el rato destrucción y construcción al mismo tiempo. Es como héroes y tánatos dando vuelta todo el rato, digamos. Oye, pero ya, pues yo te preguntaba si esto tenía un contexto histórico, porque eso es algo de que, si no, yo nunca me enteraré. Sí, por supuesto. Eres mi oportunidad. Ahí lo mencionaba un poco el ver, digamos, en términos de que el contexto de Shakespeare, digamos, es la Inglaterra de Isabel I, que es la última de la dinastía Tudor, digamos, esta reina virgen, digamos, que de alguna forma da los cimientos para la Inglaterra moderna, para la Inglaterra de alguna forma imperialista. Por eso no es casual, yo siento, digamos, cuando termina la obra, que finalmente quien llega al poder es el príncipe invasor. Está de alguna forma ahí el contexto. Y eso después lo recoge, obviamente, Jacobo VI, que es el continuador, digamos, de Isabel. Y de alguna forma ahí consolida como esta mirada nacionalista. Yo siento que las obras de Shakespeare contribuyen a generar ese sentimiento. Se ocupan, podría decir, casi como un vehículo de propaganda en términos de construcción de identidad nacional. Y de hecho, eso es muy común en la cuestión literaria y particularmente se utilizó mucho el teatro como la instalación de los patriotismos o los nacionalismos, particularmente en lo que fue la literatura latina. Estamos hablando de lo que es la instalación del ideario romano, propiamente tal, entendiendo que no es lo mismo con lo que pasa con los griegos. Y cómo eso se vuelve a retomar a propósito de la pega que hacen los humanistas, lo que ocurre con todo el renacimiento en Italia, primero, que es como el primer envión, y que después se esparce por toda Europa y lo que finalmente hace que, como decías tú, se vayan instalando las naciones. En el contexto de Shakespeare y quizás unas cuantas décadas antes, el territorio inglés era bastante pobre. Tenía billorio, tenía algunas grandes ciudades, pero no tenía, no estaba casi dentro de los mapas en cuanto al poder, al poder de estos grandes grupos. Y de pronto, justamente, aparece el, bueno, con el tema del reinado de Isabel, y después, como decía, de Jacobo, empiezan a hacer nuevas dinámicas que lo transforman en la superpotencia que es, incluso hasta ahora, con altos y bajos, pero justamente el tema cultural se viene a instalar. De hecho, Isabel es quien viene a poner nuevamente en la palestra la figura de esta, de este grupo de personas y de un, comillas, Estado, que mete dinero para que se construyan grandes teatros, para que la gente conozca, y de hecho, había, se contrataba, se pedían grupos profesionales de artistas para la representación y para la escritura. Los grandes dramaturgos funcionaban así. Yo creo que eso no ha cambiado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que queda más explícito en, en el siglo XVII, XVII, ¿sí? En el siglo XVIII, no, bueno, ya no lo sé, pero viene en 1600. Eso, eso queda, que no sé, díganme. Oye, que la gente sepa, estamos grabando a las nueve de la mañana. Nos vamos a autofunar. Le estamos leyendo a Hamlet 8 de diciembre a las nueve de la mañana, porque después, como nosotros somos full club de lectura, nos vamos a ir a, al campamento Altamira a celebrar la Navidad. Oye, no, pero efectivamente eso es así, porque los modelos culturales, ¿cierto? Han sido, o sea, son establecidos, que éramos, bueno, luego surgen un montón, ¿cierto? Los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación tradicionales, el tratamiento de las redes sociales en el día de hoy, pero en esa época, efectivamente, desde la música, la literatura, la pintura, eran grandes dispositivos, de hecho, es lo que toma Foucault como análisis de cómo se generan grandes dispositivos en la gente. Además, el teatro, este, este teatro globo, o, bueno, en inglés se dice de algún modo que nunca lo, lo podría decir, que es, es un, es un, es básicamente un teatro para las castas populares en Inglaterra. O sea, básicamente, incluso, no sé, pues se producían peleas, de repente, en las representaciones estas que se producían, en este teatro, que era de propiedad de Shakespeare, se producían peleas, la gente bebía, tiraban cosas, y no sé si a ustedes les pasó, pero a pesar de la, de la, de lo prodigioso, de la pluma, y de que existen dentro grandes verdades universales, siempre las existen, por opción o por omisión, uno, uno siente, en la pluma de Shakespeare, siempre, que uno está sentado ahí. O sea, tiene esa capacidad de que a uno le parece, con la sola lectura literaria, de que alguien te está representando, alguien está declamando, porque tiene la capacidad, y eso con nosotros, imposible leerlo en inglés, pero de darle hasta el tono, hasta el tono, acá hay unas reflexiones, ahora, ojo, también hay unas cosas, que rozan en la comedia, algunos, algunos parlamentos, y otros, bueno, yo creo que sobre todo, los hechos son muy trágicos, y la reflexión es cierto, de parte de, Hamlet, que para mí, es como sustento y base, del gran melancólico, de la literatura, shakesperiana, el Bernardo nos aprieta, virtualmente, algún día volveremos, a estar sentados, en una radio, quién sabe, ya, quién va a ir con el tema, la que empieza, yo voy con tema, profe, al tiro romántico, al tiro, al tiro, obvio, bueno, la historia de Hamlet, el último romántico, comienza, la historia de Hamlet, comienza con, con un muerto inquieto, con esta sombra, digamos, este espectro, este espectro, y de ahí nace la idea, digamos, de que su padre fue asesinado, y en ese momento, todo se derrumbó dentro de él, así que los voy a llevar, a escuchar a Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí, pero, Música Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Música Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Música Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Música De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Música Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Música Música Yo era feliz contigo, vida mía. Música Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Música Hasta que desperté de mi locura, y pude comprender que me mentías. Música Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Música Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Música 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 Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Música 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 No debe decirse este pregón eterno a un oído carnal. Escucha Hamlet, o escucha, si una vez amaste a tu querido padre. Música Hamlet, de William Shakespeare, es el texto que revisamos hoy, 8 de diciembre, en una nueva emisión de La República de las Letras, desde Antofagasta para todo Chile y el universo, ahora sí, en expansión. Esperemos, esperemos, esperemos que el universo se expanda. Oye, bueno, el Bernardo, bueno, el profe contextualizó con un texto que no es del principio, cierto, pero por el que cuando uno piensa Hamlet, es el to be or not to be. Y ahora el Bernardo nos contextualiza en esta profunda impresión que había producido en el joven príncipe Hamlet, cierto, que quería a su padre con un amor rayando la idolatría, que veneraba continuamente su memoria, y que se ve muy dolido con esta conducta de su madre, ahí donde, un poco contra lo que decía el profe, la conducta que a ratos uno siente que es un poco edípica. Y esta pena que le produce la muerte de su padre, la vergonzosa conducta de su madre, y que lo hace preso de una profunda melancolía, y que esta misma pasión que antes sintiera por los libros, los deportes, las armas, desaparece, cierto, y luego lleva a desentenderse un poco del mundo. Hay que decir que lo que más trastornaba Hamlet, al príncipe Hamlet, era la forma en que había muerto su padre, cierto, Claudio, que es el rey Claudio, que es hermano del rey Hamlet, casado ya a esta altura con la reina Gertrudis, siempre señaló que se había debido a la mordedura de una serpiente venenosa. Hamlet, sospechaba que la serpiente era el propio Claudio, cierto, bueno, no, una parte del texto lo dice. En esta parte, en este mismo espectro, que a la postre es el fantasma del rey Hamlet. Y finalmente, dos amigos, una noche, un soldado que estaba de guardia, en el terraplén posterior del Palacio Real, por primera vez esta aparición, la de por tres noches consecutivas, este hombre armado completamente, por la descripción de la armadura, cierto, Hamlet supone que es su padre, y luego, de la última campanada de la medianoche, decida ser guardia para verlo, junto con Horacio, su gran amigo, y Marcelus, y ¿qué hace el espectro de Hamlet? Pos aparece. Y se tira ahí suave este texto maravilloso que leyó él. El Bernardo, donde él le confirma que efectivamente había sido asesinado por su hermano, ¿y qué le pide? Venganza. Y envenenado por el oído, ¿ah? Que qué sutileza. Ay, tan elegante eso, ¿no? Muy se fiel. No, ¿cómo se llama? Le metió un veneno de una planta venenosa, por acá la tengo, entre mis múltiples notas, que se llama como... pequeña... No, no sé, no lo tengo. Pero todo el rato es Hamlet primero enojado, está muy resentido. Ah, veleño, veleño. Le metió el éxito de una planta venenosa que se llama veleño. Además, qué elegancia. Pero además no solamente elegante, hay una figura, pero hay un concho que ha habido una figura retórica, esto de meter veneno por el oído. Y además es interesante porque hay varios elementos que se repiten en la obra shakesperiana. Desde lo gracioso, desde la burla, las comedias, o desde la tragedia ya propiamente tal. Primero, el uso del veneno. O similares. Que aparece cuando los pastores se quedan dormidos, a través del exceso de trago. O en Romeo y Julieta, que lo vimos. O aquí en Shakespeare, como una forma también de asesinato. Lo otro es el regicidio. Aparece constantemente también en las obras, directa o indirectamente. Y eso nos muestra también que justamente hay, como decías tú temprano, decías tú, Marce, esta mirada a lo que está ocurriendo en el entorno. Lo que también decía el profe. O sea, cómo funciona primero el espacio de Gran Bretaña, para incluir todo el evento con las luchas constantes entre los pequeños reinados, cosas por el estilo. Y segundo, cómo Shakespeare también se ve empapado de un envión que venía recién llegando a esas tierras. Porque pensemos que el Renacimiento había partido a finales, mediados, incluso de 1400 en adelante, en el territorio europeo. Llega más tardíamente a la isla. Y él va tomando la literatura de Italia, va rescatando elementos clásicos, porque tiene muchas referencias a dioses y cosas por el estilo. Y entre medio a estas referencias también va metiendo un lenguaje que es bastante particular. En el sentido de que utiliza ciertos términos coloquiales o frases que son hechas, dichos que lo que hacen es ir equilibrando todo el discurso y la trama. Pero por sobre todo, una cuestión que me gustó mucho, o que me llama mucho la atención dentro de esta obra en particular, tiene que ver con lo que justamente tú planteabas. Estamos saliendo del Renacimiento. El hombre que venía con toda esa fuerza a decir, oye, nosotros somos el centro del universo, y eso ya ha echado con las creencias, de este teocentrismo añejo que habían mantenido durante un milenio por lo menos, ese era el discurso, ahora nosotros somos el centro del universo. Pero de pronto, a partir que fue pasando el tiempo, se dio el hombre cuenta que era finito, que todo se acababa, que nada tenía sentido, y al final todo empieza a ir en esto, como el título de la hora de Unamuno, este sentimiento trágico de la vida. Y justamente aparece esta figura, se desarrolla este héroe filosófico, que no solamente va y busca la venganza, sino que busca justicia, porque ojo, en la época el concepto de venganza era salvar el honor, y era justo. No era lo que uno entiende hoy día, por esta venganza, que matar a otro, que también es un crimen. Si tú no te vengabas, no hacías justicia a tu honor, y por lo tanto, era el peor mal que podía cargar un hombre. Además que uno de los elementos más importantes que tiene esta obra, que fue el texto con que partió el Cristian, que es este ser o no ser. To be or not to be, que ahí alguien, bueno, en realidad no es alguien, la de Amela, cuando comentamos el libro, hablaba de este, de este, el ser, como uno de los primeros autores que se pregunta, la pregunta del ser, que luego lo retomarían muchos autores, pero fundamentalmente Heidegger, cierto, ya en la época del siglo pasado, 1927, cuando publica el ser y tiempo, efectivamente está esta pregunta, primera, por el ser, y pareciera ser que también el Hamlet, se pregunta, desde que no hay ningún esencialismo mediante. Bueno, yo solamente para acotar en esta cosa del espectro, y la bella pluma, tiene mala fama Shakespeare, la gente dice, ay no, Shakespeare que lata, y yo encuentro que una delicia, mira, escucha, te veo preparado, y más lento tendrías que haber sido que la pesada hierba, que hecha raíz a gusto a orillas del leteo, para que no tuvieras tremecido esto, ahora escucha Hamlet, se ha corrido la voz, de que durmiendo yo en mi huerto, me picó una serpiente, todo oído danés está engañado burdamente así, con una historia falsa de mi muerte, pero tú, noble joven, has de saber que la serpiente, que en efecto mordió la vida de tu padre, hoy lleva su corona, deberíamos hablar así, todo así, nada de, yo odio la literalidad, siglo XVI, ven por mí, qué lindo, el que me mató, lleva hoy mi corona, pero no lo dice así como, es tal por cual me mató, oye, ¿podrá mi tema? ¿Vamos a hacer la corta? Porque yo después voy a hablar de Ophelia, sí, lo que pasa es que después nos van a retar, porque ya llevamos, todo rato cansado, y la censura, tú sabes, la censura siempre operando, sí, siempre, para hacerlo breve, killing me softly, mátame suavemente, yo también quiero venir en el oído, Ya tú sabes. Más amado. Más amado. Más amado. Más amado. Más amado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Pero claro, si cachaste que era como, yo tengo una parte de Polonio que eran como las 50 leyes del poder en Polonio. De verdad era una cuestión muy así como de la política. Pero ya, y después, pero después así, viejo chanta, además le querían todo ya. Experto en cosas. Sería como la política con gran sueldo y todo. Bueno. A mí me llamó la atención mucho en este proceso de, porque ya finalmente con la aparición del espectro y todo, Hamlet ya llega al convencimiento de que su padre había sido asesinado por Claudio. Sin embargo, él necesita una prueba, necesita una evidencia. Y esa evidencia, ¿cómo la monta a partir de una obra de teatro? Que me pareció muy interesante, muy entretenido. Metadrama. Exactamente. Caja China. Caja China. Lo utiliza para generar el desenlace, ¿cómo es el profesor? Y ahí está la prueba. Pues efectivamente, digamos, él necesita, digamos, saber que lo que le señala este fantasma es correcto. Y a mí me parecía muy interesante la convicción que tiene el autor para mostrar cómo el teatro puede desnudar, digamos, la verdad de los seres humanos. Bueno. Y ahí, digamos, y efectivamente le resulta, pues efectivamente se da, digamos, de que él monta, le entrega, digamos, un diálogo a estos comediantes, una cuestión muy similar, digamos, de un asesinato de un rey, y él quiere ver la reacción. Lo monta adelante a la corte. Claro. Quiere ver la reacción. Y ahí efectivamente ve la reacción de Claudio y obtiene la evidencia que él espera, digamos. Muy interesante eso. Muy elegante por lo demás también. Oye, pero te das cuenta cómo en el siglo XVI o XV, no lo sé, la gente utilizaba una cuestión de que hasta el día de hoy se escriben ensayos y que no ha sido robada, así, nos chorearon ese gran elemento que era entender la realidad a partir de la ficción. Y que, por ejemplo, la gente como nosotros, como que estamos un poco locos con la literatura, cuando la gente uno ve y uno dice, ay, mira, esto me refiere a tal obrito. A mí el otro día una amiga me dice así como, ay, qué dulce. Siempre piensa él. Pero a mí me parece un espléndido modo de efectivamente comprender, y como, ay, me encantó como dijo el profe, el profe no hubiera usado jamás otra palabra que no hubiera sido, Bernardo. Desnudar. Yo digo entender, ¿cachai dónde tengo puesto a mí? El modo que usa para desnudar lo que sea. El modo que usa el profe para desnudar lo que sea. Sabemos, sabemos a dónde está el campo semántico instalado allí. El campo semántico, sí, sí, sí. Qué cosa está conectada con qué. Bueno, oye, ¿hay que ir al tema ya o no? Para que no fríe. ¿O sigo hablando de feria? No, no hablo de feria. Ya, bueno. Y entonces, bueno, y el Ardit, en esta cosa del Ardit, él dice que está loco, pero, que era el diálogo que yo leía de la reina con Polonio, dice que está loco de amor. Y lo que hace es que empieza a tratar muy mal a Ofelia. Con todo el mundo se comporta muy bien, hay unos diálogos bien interesantes, y que muestran también la fragilidad de la constitución de los femeninos, de la ERTE con Ofelia, donde le dice cómo tiene que comportarse respecto de estas insinuaciones. O este, como, el hecho de que Hamlet la pretenda, que también está, sí, como de largo aliento sería analizarlo, pero también hay una visión del femenino, que yo siento yo que no ha cambiado nada. Fíjate tú, ha pasado casi 500 años. Eso. A mí, respecto de los femeninos, y de las dos historias de amor, ¿por qué? O sea, porque una de las grandes dudas, Hamlet, Bernardo podría ser Hamlet, que siempre está en esta duda permanente de todo, él no entiende si su madre fue cómplice, encubridora o autora de la... O sea, ¿qué pasa con Gertrudis acá? ¿Cuál fue la percepción de ustedes? Yo me quedé con la idea de este resentimiento que tiene Hamlet con las mujeres. Porque, por un lado, digamos, con su madre está todo el rato resentido. En las primeras hojas queda clarísimo, por haberse casado inmediatamente, cuatro meses creo que habían pasado entre la muerte del padre, dos meses. Entonces, claramente, hay una cuestión ahí de resentimiento. Y por Oferia también, digamos, por haberlo rechazado, cómo ella también se comienza a comportar a partir, digamos, de lo mismo que le dice el padre en algún momento, que le dice Polonio, donde le dice, no, sabéis que tenéis que rechazarlo, ¿por qué no? Claro. Entonces, ¿cómo las mujeres van pasando como de especie como de sumisas también a villanas? Porque Oferia finalmente decide seguir ciegamente lo que le dice su padre. Y, por otro lado, Gertrudis, que es mucho más fiel a Claudio que a su propio hijo. Y, por ejemplo, con la muerte de Polonio, inmediatamente corre a contarle a Claudio lo que había pasado. Y inmediatamente fraguan, digamos, ahí el poder sacarlo y llevárselo a Inglaterra, digamos. Sí, a mí me pasa que, particularmente con las figuras femeninas, que el trato que le da Shakespeare en esta obra es muy interesante, porque no solamente es amor romántico, eso es lo primero interesante, sino que aparece el tema del amor, como se está dando mucho en la época del 1600 y después eso se va profundizando hacia el siglo XVIII, que es el tema del amor en sí mismo, pero con todos los matices que va cargando. Los celos, las burlas, toda esa opacidad, el adulterio en sí mismo. Partiendo por el hecho de lo que pasaba... ¿Pero había cometido adulterio Gertrudis? A mí no me quedó claro, perdónenla. No, 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 o por lo menos no aparece directo. No, 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 yo no sé si se desprende, pero puede ser poca capacidad cognitiva mía nomás. Yo busqué. Pero justamente lo que ocurre es que lo que pasa con la mamá es determinante, como decían ustedes, es determinante para todo el resto de sus relaciones. Su foco está en otra cosa. Su foco es que el papá está muerto, que él tiene sospechas de que la muerte de él no puede haber sido como se le dijo esto de la serpiente, y a partir de allí las cosas pasan. Porque justamente, varias veces dentro de la obra, Hamlet menciona que él amó, comillas, que sintió algo por Ofelia. Pero ya no tenía importancia, o sea, de hecho cuando la manda el comento yo lo encontré, eso fue tragicómico, porque ella no estaba, casi no estaba interesada, no se sintió ni ofendida ni nada, por lo menos en la actitud Sosa, que es como la actitud que tiene la mamá, por eso digo yo que es muy básico la construcción del personaje femenino en sí mismo. Como que no le pasa mucho. Así como, oye, ¿no? O sea, es que, mira... Oye, tiene una muerte maravillosa, ¿qué te pasa? No, no, yo estoy hablando... Una muerte espléndida, soñada. Y nos enteramos, y nos enteramos por quién... Rosetti, la fele de Rosetti es un sueño. Pero nos enteramos por la reina, la reina que llega a relatar que ella estaba subida arriba de la rama, y la flor, y toda esa cuestión. O sea, pero justamente todo es secundario en la mujer. Hay momentos que son muy interesantes. De hecho, cuando Hamlet enfrenta a la mamá, por ejemplo, y le dice, no, pero es que tú no debiste haberte casado, es que tú, que pasó tan poco tiempo... Y de hecho, primero la reina parte sintiéndose ofendida, y después como entregada al... Así como, ya está bien, te voy a hacer caso, no te preocupes, y le dice, ya no importa, me voy a ir. O sea, el tratamiento del femenino es bastante particular. Yo lo encuentro muy simple, porque finalmente el foco estaba puesto en esta otra dinámica, que era Hamlet queriendo pegarle un tiro de muerte al tío. Y hay un poco, un sarcasmo, una ironía, en tono como medio cómico, en que él señala que está loco por amor, o sea, lo utiliza como un ardil, ¿cachai? El amor, así como algo no, como algo que tiene distancia, ¿cierto? Para cubrir estas intrigas políticas, es muy buena la parte del convento, Hamlet. Métete a un convento, ¿por qué querrías ser procreadora de pecadores? Yo mismo soy bastante honesto, sin embargo podría acusarme de cosas tales, y más valdría que mi madre, no me hubiera parido. Soy muy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más delitos a mi cuenta, que pensamientos en qué ponerlos, y mi imaginación para darle forma o tiempo para llevar los efectos. ¿Qué tienen que hacer sujetos como yo, arrastrándose entre el cielo y la tierra? Somos todos astutos fribones, no creas en ninguno de nosotros. Métete a un convento, anda. ¿Dónde está tu padre? Y después la maldice. Pero un desgraciado, Ophelia, amiga, date cuenta, salte ahí. Se muere por este otro, melancólico, más encima. Pero Dios, Dios, ¿dónde están los grandes héroes? Ojo, no se muere por Hamlet. Se muere por la muerte, no, y su mayor pena, cuando ella como que rayas por la muerte de Polonio, de su padre. Y Hamlet le dice, bueno, ella muy dulce, y le contesta esta cosa del convento, o ayudarle, dulces cielos. Yo en esa parte me imaginaba así en el globo y los gallos tirándole tomate a la Ophelia, y así como, o ayudarle, dulces cielos. Y él, si llegas a casarte, te doy como dote esta maldición, aunque seas tan casta como el hielo, tan pura como la nieve, no escaparás a la calumnia. Vete a un convento, porque en el fondo, lo que Hamlet quiere es, no como ni dejo comer. Pésimo, lo odio, uno de mis peores personajes de Hamlet. No, a mí me gustó Polonio, lo encontré así pillo, o sea, tan... Como chanta. Igual tenés así como... Hay una mirada que tú le podrías dar casi de comedia, o sea, de la tragedia, con estos personajes, de diálogo del convento de Hilarán. Ya está bien, iré con el tema, porque el Bernardo me está apretando desde aquí abajito, donde vivía. Bueno, pobre Ofelia, se le eclipsó el corazón. Bueno, y todo esto, porque además el lunes, como ustedes saben que soy parte de la Fundación China Antronomía, estamos todos con los dedos cruzados para que no llueva en la Araucanía. Y la gente pueda gozar del eclipse total del corazón. Así que vamos con la Bonnie Tyler. ¡Suscríbete al canal! 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 esta como paradoja, esta dicotomía constante entre, no sé, la liberación, supone que lo secuestran los piratas, pero es la liberación para Hamlet. Esta prisión versus, o sea, digamos, esta monarquía versus la cárcel, que en realidad es para Hamlet. Está como todo el rato este festival de máscaras, que es, digamos, esta representación, estos amigos de la infancia, digamos, que supone que son leales a Hamlet, que se transforman en espías del rey, o este Polonio, digamos, que supone que tiene un amor absoluto a su hijo y finalmente también lo manda a espiar. Entonces está como todo el rato, hay una constante conspiración. Porque por eso yo te decía que uno podría escribir, o sea, no nosotros, evidentemente, ustedes sí, yo no soy una señora de edad, pero por ejemplo gente como usted, hombre, por cierto, o Alberto Mayor, las 50 leyes del poder ahora en Hamlet. Vengan otros 100 seminarios más. Porque ¿sabéis qué? Que efectivamente, porque el nivel de intriga, a pesar del paso de los años, tú ves que hay una forma en que se estructura el poder de jugar las normas del poder, que eso tú lo puedes encontrar en el libro, por ejemplo, tú no lo encuentras eso en el Padre 1 de Puzo, porque, o sea, no hay un juicio, además se trata de una obra dramática, sino que efectivamente todas esas cosas que van quedando establecidas. Oye, y en eso, también los personajes en esta obra, por ejemplo en Lady Macbeth, ahí tenéis una mujer como Lady Macbeth que es artífice y articuladora de todas las intrigas y del hilo narrativo. Aquí no, porque acá tenías además estas mujeres que son muy en estilo de Puzo. Casi la esposa del Vito Corleone, o la primera esposa de Michael Corleone, que creo que se llama Apolonia, Apolonia, o Apolonia, bueno, también se llama así. Eso. Ya. ¿Personaje preferido, chicos? Yo creo que a mí me pasa justamente que me gusta mucho el personaje de Hamlet por la riqueza del conflicto que tiene en cuanto a la celeridad de cumplir sus venganzas versus a esta cuestión racional de enfrentarse a la existencia y de hacer las cosas bien. Él quería lograr sus impulsos, ahí hay una dicotomía muy interesante, sus impulsos nos llevan a querer hacerlo luego, pero él dice no, se enfrenta a sí mismo y es muy particular. Además que el lenguaje que utiliza, y ojo que es un tenor dentro de la obra, es el más elevado, el más sublime, en comparación al resto de los personajes. De ahí van escalando en relevancia, y eso evidentemente lo ponen en el centro. Muy tú, muy tú, Bernardo, muy tú. Sí, además del desarrollo en sí mismo. ¿Profe? Sí, yo solo lo comentábamos en algún momento que hablar de Shakespeare inmediatamente como que, ah, pero que lata o aleja inmediatamente a cualquier, digamos, lector interesado. Y sin embargo, está tan maravillosamente escrito, y retrata tan bien el problema del poder, el estado del alma, estos desvaríos, digamos, producto del sufrimiento, la tragedia, todos esos elementos están presentes, una cuestión como casi de tragedia griega, pero sin, digamos, este elemento, este héroe que lucha contra este destino, digamos, que finalmente se impone, sino que le agrega el elemento sorpresa. Y ahí yo siento que está el elemento moderno, donde además, como les decía inicialmente, sucede mucho. Tal, los comediantes, que es una cuestión súper entretenida, que tú no lo esperabas, digamos, o el regreso de la ERTE en algún momento, y esta conspiración que arma con Claudio para poder deshacerse, digamos, de Hamlet. Pero todo mezclado con estos diálogos tan profundos y filosóficos. Y se mueren todos, se mueren todos. Es como Tarantino. Además, se mueren todos. Eso es maravilloso. Oye, hay un texto donde este pusilánime del rey, del Claudio, a quien nos desarrollamos mucho, pero donde él le dice, así como, pero ¿por qué lloras si tu padre perdió a su padre? Y su padre al otro. Yo decía, ser para la muerte. Somos seres para la muerte. Así como, pero ¿por qué sigues sufriendo por tu papá? Por este carácter melancólico. Déjame. Bueno, podríamos haber hablado mucho más. Bueno, me hubiera gustado desarrollar un poco más los femeninos, que no es lo más interesante esto. Los femeninos de acá, de... O sea, bueno, que después de Lady Macbeth no tenía nada más que hacer. Solo agregar que existe un texto, otra obra dramática, inspirada en Hamlet, que se llama Máquina Hamlet, que es una partecita también de la carta. Así termina esta carta, famosa de Ofelia. De Hamlet, Ofelia. Se llama Máquina Hamlet, de Henry Müller, o algo así en alemán. Müller. Que es una obra vanguardista, fantástica, súper buena. Es como rara, pero es súper buena, porque va mezclando textos. Está en el YouTube, actúa ahí por nosotros. Ya, último aviso, tenemos Club de Lectura recién el 19 de diciembre. No sabemos dónde lo vamos a hacer, pero avisaremos. Vamos a leer el túnel de Ernesto Sábato. Ya, yo creo, traten de acompañarnos. Oye, le agradecemos. Hemos hecho mil actividades como club este año. Todavía no vamos a agradecer porque vamos a hacer otro programa, pero ahora, de hecho, nos vamos a la fiesta de Navidad del Campamento Altamira. A tanta, tanta, tanta gente. La Alejandra Pozo, la Paula Ibarra, la Francia Espinosa, que es parte del club, pero ayuda mucho. Bueno, toda la gente del club. A los dirigentes del Campamento Altamira. Bueno, y eso, chicos, saludos a ustedes. Cariño a los chicos del club nomás y a los profes que terminen su año lo mejor posible. Aguante los profes, Bernardo, Cristian, la Fer, la Pili, la Elena. ¿Cuántos profes más hay en el club? Oye, hay varios, ¿por qué? Sí, pues bueno, hay hartos profes. Oye, aguanta, los profes se tiraron el año y la vida encima a usted. Así que los queremos con el almita. Mañana, al mediodía, vamos a estar con las madres de Plaza Colón, la mamita de los niños de jóvenes presos en La Roelta. Ellas van a hacer una acción en el frontis de la catedral para quienes la quieran acompañar. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches.